Más de 300 uniformados participaron en el desfile del 20 de julio. En delicado estado de salud, motociclista que fue embestido por una mula en Pueblo Bello. Denuncian inseguridad en la vereda Las Casitas. A bala asesinan a un hombre en La Loma. Opinan sobre la importancia de los perritos. Niña de 2 años muere tras ahogarse en un balde en Malabre. La comerciante María Belgrán fue dejada en libertad. 20 años de prisión para responsables de extorsión y de atentados. Tutuía quedó en libertad, pero sigue vinculado en otros casos. Con jornada de bienestar animal, celebrarán el Día Mundial del Perro este sábado en Valledupar. Defensoría del Pueblo solicita entes territoriales, planes de contingencia para el control del dengue. El senador Didier Lobo fue elegido segundo vicepresidente del Senado. Llegaron a su final los primeros Juegos Intermunicipales Cesar 2023. Valledupar será sede de Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. La nueva película de Barbie rompe taquillas en cine. Shakira se lleva 8 galardones en los premios Juventud. Estamos en todas las redes sociales. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Bienvenidos a una nueva emisión. Hoy inicia oficialmente el fin de semana. Y de inmediato vamos con la noticia que tiene que ver con el desfile tradicional del 20 de julio. Las fuerzas militares engalanaron las calles de Valledupar. Más de 300 hombres y mujeres de diferentes especialidades de la Policía Nacional fueron partícipes del desfile conmemorativo del Día de la Independencia de Colombia, celebrado el jueves 20 de julio. Desde las 9 de la mañana, las calles de Valledupar se vistieron del desfile tradicional en conmemoración a los 213 años de independencia del país, que inició desde el Colegio Nacional Lóperena Central, haciendo un recorrido por toda la calle 16 de la capital del Cesar, hasta llegar al Batallón de Artillería y Campaña Número 2, La Popa. 15 bloques, conformados cada uno entre 20 y 30 uniformados, mostraron a niñas, niños y jóvenes parte de la cultura y la esencia con las muestras de instrumentos, capacidades institucionales y operativas de la institución. A través de este recorrido, la Fuerza Pública invitó a toda la comunidad cesarense a cuidar el patrimonio cultural, la biodiversidad y tradiciones del país. Estas actividades se llevaron a cabo en las diferentes ciudades, donde la Policía y el Ejército Nacional habilitaron a sus uniformados de diferentes especialidades para rendir tributo en esta fecha, que salta la identidad, el orgullo y el valor por los logros alcanzados en un país que luchó incansablemente para lograr la independencia del dominio español. Los sueños que nacen de la tierra, el rumor, los hacen realidad. Una triste noticia se registró en el municipio de Manaure, Cesar. Una menor de dos años falleció por inmersión. De luto se encuentra el municipio de Manaure, Cesar, con la muerte de una pequeña de dos años de edad que murió ahogada tras caer accidentalmente en un balde con agua, el cual estaba utilizando para jugar de acuerdo a un familiar. El hecho, que ha causado conmoción en la comunidad, ocurrió en la tarde del miércoles 19 de julio en el corregimiento de Sabana de León, jurisdicción del municipio de Manaure, Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, la menor de edad, identificada como Cristi Isabel Martínez Jiménez, se encontraba en la vivienda de sus abuelos, quienes la estaban cuidando debido a que sus padres se encontraban laborando al momento del suceso. Ella estaba jugando con su hermanito de siete años. El hermano salió y ella quedó jugando en la casa de los abuelos, ya que sus padres son profesores y estaban trabajando, indicó un familiar de la niña. Es de anotar que la pequeña fue encontrada por su abuela y un tío, quienes la trasladaron hasta el hospital José Antonio Socarra Sánchez, donde el personal médico confirmó que había llegado sin signos vitales. El cuerpo de la niña fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Su cuerpo fue trasladado a su tierra natal, donde sus familiares finalmente le dieron cristiana sepultura. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. En carreteras del sur del Cesar, un camión de la empresa Bavaria fue incinerado. Un nuevo ataque criminal se presentó en el departamento del Cesar. Se trata de un atentado a un camión de la empresa Bavaria en la vía entre los municipios Aguachica y Río de Oro, en el Cesar. De acuerdo a la información por parte de las autoridades, sujetos armados, al parecer que son miembros de un grupo subversivo, intimidaron al conductor del vehículo, obligando a descender del mismo para posterior a ello incinerarlo. Frente al tema, el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel encargado Wilson Álvarez, dijo que el caso fue atendido por unidades de la Policía y del Ejército Nacional, quienes llegaron hasta la zona para establecer lo ocurrido. En el sector de Tiletas, del municipio de Río de Oro, grupos al margen de la ley intimidan a un conductor de la empresa Bavaria y hacen atravesar el vehículo y posteriormente lo incineran. Ya grupos de la Policía Nacional y el Ejército se aproximan al lugar de los hechos para dar vía nuevamente sobre este sector y también se encuentran en materia de investigación los móviles que generaron este incendio a este automotor. Cabe resaltar que personas aprovecharon el incidente con el fin de saquear las cervezas que transportaba el camión que quedó incinerado en la zona donde tiene incidencia el ELN, Clan del Golfo y disidencias de la FARC. Con 101 votos a favor en plenaria, el senador Didier Lobo Chinchilla fue escogido como el segundo vicepresidente del Senado. El senador Didier Lobo Chinchilla fue elegido como segundo vicepresidente del Senado de la República para el periodo 2023-2024. El nombramiento se dio a la tarde del jueves 20 de julio durante la instalación del Congreso, donde la plenaria lo eligió con 101 votos en representación de la oposición. Esta corporación y el pueblo os lo premien y si no que él y ellos os lo demanden. Lo recibimos con mucha humildad, con mucha alegría, con muchas ganas de seguir trabajando desde el Congreso de la República y dejando en alto el departamento del Cesar y mi municipio, Las Aguas de Ibirico. El congresista en este cargo sustituirá al presidente ejerciendo sus funciones en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñará además otras funciones que le encomienden el presidente o la mesa directiva. Trabajo, trabajo como siempre, me he destacado por mi dedicación, empeño y sobre todo el amor y el entusiasmo con que hago las cosas. La mesa directiva quedó conformada así, como presidente Iván Name Vázquez, primera vicepresidente María José Pizarro y segundo vicepresidente Didier Lobo. El senador comenzó su carrera política en el Consejo Municipal de La Jagua de Ibirico, Cesar y luego fue alcalde municipal. Es autor de leyes como la del fuero de paternidad que protege a las mujeres embarazadas desempleadas, la transición energética para reducir la contaminación, bajar tarifas y reactivar la economía y del proyecto de ley que busca que las ciénagas de Zapatosa y Mallorquín sean declaradas zonas de interés turístico, ecológico y cultural. Y buena noticia para los caninos, este sábado se realizará una jornada de bienestar animal en el barrio Garupal. La Secretaría de Salud de Valledupar desarrollará este sábado 22 de julio una jornada de bienestar animal a partir de las 7 de la mañana en el Salón Comunal del Parque Garupal en el marco del Día Mundial del Perro. Los servicios que estarán disponibles para los peluditos son vacunación antirrábica para perros y gatos, consulta veterinaria, desparasitación, rifas, participación de emprendimientos para animales, show canino antiesplosivos, actividades lúdica para niños, socialización ruta de maltrato animal, entre otros. Esta jornada es gratuita y va dirigida especialmente para los animalitos en condición de calle. Esta iniciativa es apoyada también por entidades públicas y privadas, con el fin de concientizar y sensibilizar a la población sobre el maltrato, abandono y abuso que a diario viven los peluditos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Perro y en RTA Noticias le preguntamos a los vallenatos qué significan para ustedes los caninos. RTA pregunta y usted responde. El 21 de julio es un día especial para los amantes de los perritos, debido a que diferentes países a nivel mundial conmemoran la vida de estos seres de cuatro patas. Por ello les preguntamos a los vallenatos qué significan para ellos los peluditos. A continuación esto fue lo que respondieron. Toda la vida se ha reconocido que el perro es el mejor amigo del hombre y además de eso presta un acompañamiento gratis sin necesidad de que lo estén obligando, sino que se vuelve amigo, lo protege y lo ayuda a atarastrar si es el caso. Son animalitos que se deben de cuidar, los perros son buenos, cuidan a la persona, a los dueños, a los amos, siempre son los amigos fieles de los seres humanos. Un perrito pues más que un compañero es ese animal que está en la casa que también nos ayuda no solamente a fortalecernos mentalmente sino para acompañarnos también y pues es de gran importancia para nosotros tenerlo en la casa. Como compañía tenemos que cuidarlos, protegerlos, amarlos y porque si le mostramos ese amor pues obviamente ellos también se van a sentir conformidables con nosotros los seres humanos entonces pues por eso. Una mascota muy buena, quiere mucho a uno y uno es feliz con ellos, uno los tiene como si fueran los hijos de uno. Que quiera mucho a los animalitos, a los perros, a todos los animales. Para mí lo que son las mascotas es un miembro más de la familia. Tienen que darle mucho amor, tienen que tener espacio en su casa para él, brindarle mucho cuidado, que tenga su vacuna, que esté parasitado constantemente cada, siquiera cada seis meses, su buena alimentación, mucho cuidado, sobre todo que no vayan a ver estos parásitos como garrapadas. Bueno y para mí los perritos son amor, protección, ternura, cuidado, pero sobre todo son apoyo incondicional para sus amos. Desde el año 2004 diferentes países unieron con la finalidad de fijar el 21 de julio como la fecha en la que se conmemora y se homenajea la vida de los peluditos. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo. Una mula desbocada arrolló a un hombre en el municipio de Pueblo Bello, César. Esta persona se encuentra recluida en una clínica de Valledupar. En cámaras de seguridad quedaron registradas las impactantes imágenes en el que una mula desbocada en vista a un hombre que se movilizaba en motocicleta en el municipio de Pueblo Bello, César. En el clip se observa que el equino de manera desesperada se abalanza encima del hombre causándole graves heridas. Por lo anterior, el ciudadano identificado como Starlin Chaparro Vargas, quien al parecer es socio de la empresa de transportes Comalpe, fue trasladado hasta un centro asistencial en la capital del César para recibir ayuda médica. Se conoció que en medio del accidente la víctima habría recibido una lesión de gravedad en el ojo izquierdo, por lo que se encuentra en delicadas condiciones de salud en un centro asistencial en la ciudad de Valledupar. En el barrio Divino Niño del Corregimiento de la Loma Jurisdición del Paso César, un hombre fue asesinado a balas. En la tarde de este jueves 20 de julio fue asesinado con arma de fuego un sujeto identificado como Ángel Ramón Medina Simanca en el barrio Divino Niño, en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso César. De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre de 34 años de edad, que es de nacionalidad venezolana, estaba siendo perseguido por un sujeto que le propinó de manera indiscriminada varios impactos de arma de fuego. La comunidad señala que el hoyo hechizo intentó refugiarse en una vivienda, sin embargo, finalmente fue abordado por el presunto homicida que acabó con su vida. Adicionalmente, se conoció que la víctima fatal era conocida en la zona como el Maracucho y se dedicaba a arreglar electrodomésticos en el barrio La Esperanza del sector mencionado. Personal de la Sijín hizo presencia en el lugar para llevar a cabo los actos urgentes con el fin de determinar móviles y autores del crimen. Luego de haber sido secuestrada durante más de un mes, la comerciante Mayra Beltrán fue dejada en libertad este 20 de julio. En horas de la madrugada del lunes 20 de julio, fue dejada en libertad la comerciante Mayra Beltrán Quintero, que había sido secuestrada el pasado 15 de junio en la vía que del municipio de Pelaya César conduce al corregimiento de Costilla. La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno del César, Eduardo Esquivel López, que manifestó que la mujer de 43 años de edad fue liberada en el corregimiento de Las Vegas. Informamos a la opinión pública que es dejada en libertad la comerciante del municipio de Pelaya. Fue dejada en libertad a la una de la madrugada en el sector de Las Vegas y Pailita, sostuvo el funcionario. La mujer, que había sido raptada por dos desconocidos que se movilizaban en motocicleta cuando estaba haciendo ejercicio con su esposo por el sector mencionado, se encuentra finalmente en el seno de su hogar disfrutando de sus familiares. Es a notar que las autoridades llevan a cabo las labores investigativas para lograr la liberación de Amanda Arroyo, quien fue plagiada el pasado 7 de marzo en el sector conocido como Golero, corregimiento de Zapatosa, jurisdicción de Tamalameque César. Y el ganadero Sanimena, secuestrado el viernes 26 de mayo en el corregimiento Montecito, jurisdicción del municipio de Río de Oro, en el sur del departamento del César. Es grato anunciarle al departamento del César que solo quedan dos secuestros y seguimos en esa lucha con el gaula de la Policía Nacional para lograr que sean liberados, señaló Esquivel López. Llegamos al momento de nuestra primera pausa de comerciales, pero al regresar no se pierda más información. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles, y otra a través de nuestro plan de cooperación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiera tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Decidí estudiar Derecho en la Universidad de Santander UDES porque me gusta ayudar a las personas de condición vulnerable a resolver sus problemas legales, además en contribuir a que esas personas resuelvan sus problemas familiares. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicie más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedad. Clínica Erasmo Clínica Erasmo Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización Unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología Laboratorio clínico las 24 horas Y cirugía Transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica Tres hombres fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de extorsión en el Cesar Dos hombres identificados como Giancarlos Casadiego Castilla y Giancarlos Torres Oliveros fueron condenados a 20 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de extorsión agravada en grado tentativa en concurso heterogéneo con terrorismo La Fiscalía General de la Nación obtuvo la sentencia condenatoria en contra de los sujetos por los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo del 2013 De acuerdo al ente acusador, los hombres realizaron una serie de llamadas extorsivas bajo el nombre del grupo delincuencial organizado Los Rastrojos Adicionalmente, a través de mensajes de texto, hacían exigencias económicas a un comerciante que iba a inaugurar un local de frutas y verduras en el norte de Valledupar Los implicados pedían una suma de 50 millones de pesos con el fin de permitir la inauguración del establecimiento comercial citando a la víctima en un sector de la ciudad para que entregara el dinero, según la investigación La Fiscalía determinó entonces que en el mes de abril del 2013, los hoy procesados, hicieron una rebaja de la cifra solicitada inicialmente a 25 millones de pesos exigiéndolos en tres cuotas que finalmente el comerciante no pudo pagar Por lo anterior, los delincuentes lanzaron una granada de fragmentación en la madrugada del 21 de abril del 2013 en el local causando daños materiales Es a notar que en este mismo hecho se vinculó a Edwin Damián Torres Carrasquero quien se identificaba como el comandante Jesús para cometer los delitos de extorsión mediante la misma modalidad a nombre de la estructura delincuencial señalada El sujeto fue capturado por otra investigación el pasado 17 de septiembre del año 2021 mediante la figura de la aceptación de cargos y el juzgado primero penal del circuito especializado de Valledupar lo condenó por estos hechos Llegó el momento de hacer conexión regional en el sur del Cesar con nuestro reportero Vladimir Mier Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias Pues hay alegría en el municipio de Pelaya debido a que el 20 de julio en horas de la madrugada fue dejada en libertad la señora Mayra Beltrán Quintero quien se encontraba en poder de un grupo al margen de la ley que delinque en el sur del departamento del Cesar pues ella se encuentra bien de salud y pues sus familiares gozan hoy por la llegada nuevamente a la libertad de Mayra Beltrán Quintero En la vida que comunica Aguachica con el municipio de Río de Oro en el sur del Cesar fue quemado por un grupo ilegal un camión perteneciente a la empresa Bavaria pues hasta el momento se desconocen los móviles de estos hechos de violencia en el sur del departamento del Cesar Para RTA Noticias desde el sur del Cesar les informó Vladimir Mier La inseguridad sigue azotando los corregimientos de Valledupar en esta ocasión la vereda Las Casitas fue el epicentro para que delincuentes ingresaran a una vivienda Una motocicleta de placas YOW 46D marca Yamaha color blanco gris y dos plantas de sonido fueron las pertenencias que escurtaron delincuentes desconocidos que ingresaron hasta una vivienda ubicada en la vereda Las Casitas jurisdicción del municipio de Valledupar Ante RTA Noticias Fabiola Padilla Montañez víctima del robo denunció el hecho de inseguridad que ocurrió en horas de la madrugada del viernes 21 de julio en el sector mencionado De acuerdo con la mujer sujetos violentaron la reja para entrar hasta su vivienda y llevarse los objetos señalados aprovechando que ésta se encontraba durmiendo Se me ingresaron a mi casa me hurtaron se me robaron una motocicleta se me robaron dos plantas de sonido licuadora sanduchera vengo para que se esclare todo esto y dar con los verdaderos culpables del robo y opino que el que se me metió a la casa fue alguien que sabía el manejo del portón del local cómo se abrió y cómo se cerraba Padilla Montañez quien es madre soltera de cuatro hijos pide a las autoridades acompañamiento para esclarecer este hecho de inseguridad asimismo pide mayor patrullaje en la zona con la finalidad de evitar que estos actos delictivos continúen presentándose en la población exponiendo la vida de los habitantes le hago este llamado a las autoridades de Valledupar para que estén más pendientes de los hurtos de los robos están robando demasiado en esta ciudad uno está desamparado no sabe en qué momento se lo matan a uno por robarle las cosas en la misma casa de uno que presten más atención que colaboren son varios los robos que se han registrado en lo corrido del año 2023 en el municipio de Valledupar y sus zonas rurales por lo que el comandante del departamento de policía Cesar coronel encargado Wilson Álvarez manifestó que están implementando el programa de choque con grupos especializados que realizan estrategias de inteligencia a lo largo del municipio para prevenir este flagelo que se está convirtiendo en el pan de cada día realizando actividades de prevención pero también de requisas en los sectores donde por mapa de calor nos indican que hay mayor afectación por rentas criminales o por conductas que van dirigidas directamente hacia el hurto es de anotar que este caso presentado en la vereda Las Casitas ya se encuentra en manos de las autoridades quienes deberán investigar estas situaciones que afectan la tranquilidad de los habitantes y ponen en riesgo sus vidas La Defensoría del Pueblo solicitó a los entes territoriales crear plan de contingencia contra el dengue Luego de la solicitud hecha por el Instituto Nacional de Salud a los entes territoriales para que implementen medidas que ayuden a evitar que aumenten los casos de dengue en el Cesar se le suma el pronunciamiento del Defensor del Pueblo Carlos Camargo quien expresó que es urgente la realización de planes de contingencia y acción Los brotes de dengue van en aumento en algunos departamentos en el caso del Cesar donde hay más de 500 casos en los más de 6 meses que va de este 2023 A nivel nacional la incidencia del dengue en este 2023 es de 148,5 casos por cada 100.000 habitantes que se encuentran en riesgo de contraer esta enfermedad viral La cifra da cuenta del incremento que se ha registrado este año pues la incidencia en el 2022 era de 86,5 casos por esa misma tasa de habitantes señaló el Defensor del Pueblo Hasta el momento 183 municipios del país están en situación de brote y en otros 143 hay alerta epidemiológica Además del Cesar y la Guajira que siempre están en los primeros puestos de departamentos con más casos están Meta, Tolima, Cundinamarca Sucre, Santander Norte de Santander, Atlántico y Córdoba Estudio Comunicación Social y Periodismo porque es lo que me gusta lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional El exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Huía fue dejado en libertad pero estará vinculado a otros procesos En horas de la tarde del miércoles 19 de julio el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías ambulante de Valledupar ordenó la libertad inmediata del exalcalde del municipio Augusto Daniel Ramírez Huía La decisión se tomó luego de una audiencia en la que se determinó la libertad inmediata revocándose la medida de aseguramiento de detención preventiva que lo cobijaba por un contrato de prestación de servicio cuyo objeto tenía que ver con el fortalecimiento de una orientación vocacional, profesional y técnica de 3.832 estudiantes del grado 11 para su ingreso a la universidad suscrito entre el año 2019 con la Corporación de Desarrollo Social Creciendo es decir, recupera su libertad para enfrentar el proceso en libertad no solamente este proceso que tiene que ver con un contrato de orientación vocacional celebrado en el año 2019 por el municipio de Valledupar y con la empresa Corporación de Desarrollo Social Creciendo sino con otros dos procesos de más sobre los cuales no se encuentra pesando medidas de aseguramiento de ninguna naturaleza En el proceso se encuentran vinculados el secretario general José Juan Lechuga Zambrano Luis Carlos Matute de la Rosa y secretario de Educación Municipal quienes continúan con medidas de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria Asimismo se encuentran los contratistas Carlos Daniel Trespalacios Carreño de la Corporación Creciendo y César Augusto González Armenta de Sistemas Integrados del Cesar Los procesados deben defenderse en libertad y en consecuencia a partir de la fecha el doctor Ramírez Uía se defenderá en libertad sin triunfalismo ni exceso se recibe la noticia con humildad para enfrentar los procesos en curso Hugo Mendoza Guerra abogado defensor del funcionario manifestó que Tutu Uía ahora enfrentará el proceso en libertad relacionado con el contrato de orientación vocacional así como los procesos de contratación para la obra La Casa en el Aire y el de dación de pago de lotes con particulares en los cuales no tiene medida de aseguramiento es de anotar que el exalcalde a través de sus redes sociales agradeció a quienes lo apoyaron durante la investigación y lo ayudaron a sostenerse durante el proceso en su contra la gloria y la honra sea para Dios gracias a todos por su apoyo y oración en todo este tiempo de manera especial agradezco a toda mi familia gracias por sostenerme en el momento más difícil de la vida comienza un nuevo tiempo de bendición hoy se hace justicia son las palabras de gratitud y amor para todos detalló el exmandatario municipal y aquí hay más información en RTA el día de hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntar a los vallenatos a ver si creen en el mito o leyenda de que hace 24 años murió un vigilante a causa de ver moverse una Barbie no, no creo no creo en esos cuentos de hadas no creo, para nada ¿por qué? son unos mitos ahí creados por la gente vieja y la quieren meter a la gente nueva que el hombre sin cabeza que la llorona son mitos, leyendas prácticamente pues no, no, no creo en eso ni tampoco había escuchado decir nada de eso nunca en mi vida escuché nada sobre eso no tengo idea nada sí, exactamente unos mitos que han creado con base a la literatura y esas cosas y en los colegios también se han enseñado también eso entonces no creo en eso de verdad yo sí creo en eso varios empleados también sintieron el ruido sentían los ruidos de las muñecas y la risa no, yo creo que el fantasma existe en esta tierra eso sí fue verdad aquí en el éxito La Flore en el 2008 un vigilante tenía casi 57 años el viejo lo vio y le dio un infarto y se fue para la clínica y duró como una semana y el viejo falleció por ver la muñequita de la Barbie sí, claro eso fue como en el año 2009 2008 sí, sí creo en el mito fue aquí en el éxito por los lados del éxito el vigilante como que la vio y por eso le dio un patatú y murió algunas personas no creen en este mito pero otras aseguran que entre el año 2008 y 2009 se vivieron muchos sucesos para RTA Noticias informa Liket Pérez Llegamos a nuestra segunda pausa de comerciales y al regresar no se pierdan las noticias del entretenimiento y del deporte sí solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos perseguimos nuestros sueños superamos fronteras límites y miedos enfréntate a lo desconocido es hora de construir un nuevo futuro un día soñamos con llevar educación para todos hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos somos Universidad UNAD educación virtual de alta calidad atrévete a innovar emprender transformar atrévete a más www.unad.edu.co los sueños que nacen de la tierra Trumor nos hacen realidad en Trumor tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente ¡Suscríbete al canal! Visita La Paz a solo 10 minutos de Valle del Par prueba las deliciosas salmohábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz somos todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular del César Nació en el corazón de Valle del Par para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del César Juntos por el corazón del valle Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años descuentos en consultas de oftalmología y optometría antes 200 mil ahora 100 mil Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos Contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melio Castro marca hitos de ciudad Melio Castro cumplió y si pudimos salir adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Alcaldía de Valledupán Siempre adelante Decidí estudiar medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales médicos con un enfoque investigativo crítico y humanístico Somos un Señor Jaime ¿Qué me recomienda para la piel del cabello para las uñas delines para la piel? Bueno aquí en la tienda de naturistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Aprovecha los días verdes de supermercados Mi Futuro y Don Campo son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento guineo plátano papa cebolla tomate zanahoria chuca y muchos productos más con el 20% de descuento días verdes en supermercados Mi Futuro y Don Campo frutas y verduras frescas y saludables Cansado de no tener en las bandas en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal Y de inmediato vamos con nuestra sección en RTA Sport con Eduardo Retamoso Eduardo cuéntanos ¿Cómo se vivió la clausura de los Juegos Intermunicipales? Hola Charín ¿Qué tal? Buenas noches un saludo muy especial a todos nuestros televidentes esto es RTA Sports y comenzamos hablando de lo que fue la clausura de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 un espectáculo colorido se ha desarrollado este evento en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría Después de 12 días de competencias llegaron a su final los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 durante el desarrollo de estas justas deportivas se entregaron 647 medallas en 21 diferentes disciplinas deportivas Valledupar ocupó el primer lugar en la tabla de medallaría Realmente estos Juegos nos demuestran una vez más que Valledupar podemos convertirla además de ser capital turística convertirla en capital deportiva contamos con grandes escenarios deportivos nos demostraron estos Juegos que contamos con talentos que esos talentos necesitamos seguir preparándolos apoyándolos para que nos representen en torneos nacionales internacionales y a corto plazo traer muchas alegrías y muchas medallas para el departamento del Cesar en el acto de clausura de los Juegos que se llevó a cabo en el complejo deportivo de alto rendimiento La Cota Fría participaron 105 artistas en escenas dando vida a la revista musical que rememoró la historia de la leyenda vallenata y la sirena del río Guatapurí dándole paso a ritmos como el pilón vallenato la champeta hasta la salsa brava pues una alegría inmensa porque sé que cada municipio tiene un bueno digamos muchos deportistas y tenemos que explotarlo como dicen y sabemos que pueden llegar muy más adelante a hacer historia como dice uno y esperemos contar con la ayuda del gobierno y que salgan más adelante esos niños Caribe Soñado fue el título de la revista cultural con la que se cerró el telón de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 a este evento de clausura en el que además se presentó un imponente desfile militar para celebrar el día de la independencia de Colombia asistieron más de 5500 personas la clausura todo un espectáculo la gente muy contenta por todo lo que se está dando en este momento aquí el que no vino se lo perdió este certamen deportivo permitió la integración de deportistas de los diferentes municipios del departamento del Cesar en unas justas que dinamizaron la economía en Valledupar a través de la hotelería y el comercio y mucha atención a los amantes del físico culturismo porque este domingo se desarrollará en Valledupar un campeonato nacional de esta disciplina Valledupar será sede del primer Open Nacional Cacique Expo de Fisiculturismo que se realizará el domingo 23 de julio en el centro de eventos Paisaje de Sol en este evento deportivo participarán más de 100 fisiculturistas procedentes de los departamentos de Antioquia Magdalena Cundinamarca Bolívar y Cesar quienes arribarán a esta capital para competir en el certamen cuyos ganadores alcanzarán un cupo para participar en el nacional de Cartagena en la búsqueda de obtener la tarjeta profesional en este deporte y adquirir la licencia para competir en certamenes internacionales y nacionales el primer Open National Cacique Expo de Fisiculturismo se disputará en las modalidades de culturismo Clasificid Memphisid Bikini y Wellens en la que los deportistas de la categoría novatos harán gala de sus aptitudes en una disciplina en la que se conjuga el arte y el desarrollo muscular del atleta la entrada al evento deportivo será totalmente gratis la selección Colombia Femenina de Fútbol se sigue preparando para lo que será su debut el próximo lunes 24 de julio en el Mundial Colombia se encuentra por estos días expectante del debut de la selección nacional en la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda cita orbital que reúne a las 32 delegaciones más importantes del mundo y que inició el jueves 20 de julio con dos duelos de los equipos anfitriones los cuales ganaron por la mínima diferencia Colombia integra el grupo H del Mundial junto a Marruecos Alemania y Corea del Sur los partidos que jugará la selección serán los siguientes el 24 de julio se enfrentará ante Corea del Sur a las 11 de la noche hora colombiana el 30 de julio Alemania será su rival a partir de las 6 y 30 de la mañana el 3 de agosto Marruecos se enfrentará a Colombia a partir de las 7 de la mañana el próximo enfrentamiento entre Colombia y la República de Corea marcará un hito ya que será el primero en la historia entre ambas elecciones en una Copa Mundial aunque no han cumplido su mejor papel los colombianos siguen vivos en el Tour de Francia hoy se corrió la etapa 19 el esloveno Matet Morit se impuso este viernes en la 19ª etapa del Tour de Francia con final de Poligny en un apretado sprint con dos compañeros de fuga el danés Casper Asgreen y el australiano Ben Onkondor el mejor colombiano en la fracción fue Egan Bernal con 47 grados a 13.43 del vencedor a esa misma diferencia pero en el puesto 103 arribó Rigoberto Urán mientras que Harold Tejada cruzó la meta en la casilla 111 a 16.45 cabe resaltar que Tejada es uno de los ciclistas que ha sabido ahorrar sus fuerzas y por eso es el mejor colombiano y el más destacado en el Astana en la clasificación general ubicándose en la casilla 34 a 2.18 este sábado la etapa 20 del Tour de Francia tendrá un recorrido de 133 kilómetros habrá tres premios de segunda uno de tercera y dos de primera categoría estos últimos en la parte decisiva del día Aldo Montes el portero vallenato debutó oficialmente con Tigres de Bogotá 3 por 2 cayó su equipo no tuvo que ver nada a mi juicio en ninguno de los goles que anotó el equipo de Fortaleza perdía 3 por 0 y finalmente terminó este partido 3 goles por 2 en este encuentro Tomás Velázquez otro vallenato fue titular Charit de esta manera terminamos los deportes aquí en RTA Sports usted continúa con más noticias a todos feliz fin de semana y llegó el momento de dar paso a nuestra sección de El Entretenimiento con Liket Pérez buenas noches Liket muy buenas noches Charit y a todos nuestros televidentes es un placer para mi traerles la mejor información del entretenimiento y iniciamos con una película que ha sido tendencia internacional Barbie que se estrenó el 20 de julio la nueva película de Barbie fue estrenada el 20 de julio muchas personas optaron por aplazar la película para otro día debido a que los cupos en todos los cines estaban agotados el presidente Petro junto a su vicepresidenta Francia Márquez también dieron la bienvenida a esta película usando el color rosa y con un video muy viral en redes sociales el cual generó muchos comentarios muchas fueron las expectativas y rumores las que dejó la nueva película en redes sociales Barbie se le ha acusado de perpetuar estereotipos de belleza pero también se le ha aplaudido el empoderamiento femenino por otra parte en Vietman quedaron a la expectativa de ver la película la cual no les fue posible por la prohibición de los mandatarios debido a que en la producción se aprecia el llamado mapa de las nueve líneas por algunos segundos y seguimos con buenas noticias para los seguidores de la barranquillera Shakira quien arrasó con los premios Juventud la artista barranquillera Shakira había sido nominada a nueve de los galardones de los cuales fueron ocho los que la artista se llevó a casa junto a sus dos hijos quienes fueron sus acompañantes la noche del 20 de julio en los premios Juventud la cantante se llevó los ocho reconocimientos en las categorías de mejor canción para Mietz En el marco del evento fueron 44 los talentos reconocidos de los cuales la colombiana se quedó con ocho entre esas la mejor canción de pot urbano sesión número 53 canción que fue lanzada en medio de la ruptura matrimonial después de 12 años de matrimonio en otras noticias el cantante Johnny Rivera confirma su relación con la artista Jenny la artista Jenny a través de su cuenta de Instagram dio a conocer sobre su relación con el cantante de música popular Johnny Rivera la cantante se tomó varios minutos para contar la historia de su relación y de cómo comenzó todo se conocieron cuando ella apenas era un adolescente y por qué le dio la oportunidad de cantar en algunos de sus conciertos con el pasar del tiempo la cercanía laboral se hizo más grande y finalmente ella comenzó a cantar permanentemente con el artista yo terminé trabajando de planta con Johnny con la agrupación pero hasta ese momento nunca hubo ningún acercamiento amoroso por el contrario solamente amistad fueron las palabras del actual pareja de Rivera con una canción del cacique de la junta de Homedes Díaz Karol G celebró el día de la independencia la artista la artista Karol G por medio de su red social de Instagram con una historia mostró el apoyo al día de la independencia con una canción del cacique de la junta el gran Diómedes Díaz se trata de la reina canción que grabó el recordado de la música vallenata en el año 1999 puede haber más bellas que tú habrá otra con más poder que tú pueden existir en este mundo pero eres la reina la hay con coronas de cristal y tienen todas las perlas del mar tal vez pero en mi corazón tú eres la reina con esta publicación la paisa e intérprete de músicas como A Ella Amargura Provenza mostró su orgullo de ser colombiana esta ha sido toda la información del entretenimiento tengan ustedes un gran fin de semana Charit despide usted nuestra emisión muchísimas gracias Liket como lo acabamos de ver se siguen escuchando las canciones del cacique de la junta esta ha sido nuestra información del entretenimiento y hemos llegado a nuestro final de la emisión gracias a todos por mantenerse conectados con la emisión de RTA Noticias feliz fin de semana y bendecido buenas noches